Mírame nena Reglas, pero me gusta activar Si quieres marcar mis cartas Me conoces muy mal De ir hacia el oír Eras mi estrella brillar y brillar Eras mi estrella brillar y brillar Me han matado tantas veces Que aprendí a resucitar Y les gustaría que fuese fácil de no mezclar Pero un corazón salvaje No se rinde jamás Verás el oír Eras mi estrella brillar y brillar Verás mi estrella brillar y brillar He peleado tan duro Que no me importa si trae Sé que en mi personaje es el precio que te voy a dar Y ahora estás entre mis brazos Creo en la eternidad Verás mi estrella brillar y brillar Verás mi estrella brillar y brillar